de 31 minutos, no se olviden de acompañarnos también en nuestras redes sociales, nos encuentran como C9N Paraguay en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de algo sumamente interesante y el trabajo que se desenvuelve detrás de cada campaña y que también, por supuesto, acompaña Coca-Cola como lo hace desde hace tantos, tantos años en nuestro país. Estamos en contacto con la licenciada Darby Martínez, a quien agradecemos por su tiempo inicialmente. Ella, justamente, es jefa de Asuntos Públicos de Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Paraguay. Así que, antes que nada, Darby, bienvenida. Un gusto saludarte y, sobre todo, tener la oportunidad de hacer una pausa en esta tarde y contar un poco a la audiencia sobre algunas buenas noticias que necesitamos todos en este momento. Totalmente. Coméntanos acerca de este acompañamiento y el trabajo que tiene que ver con todo lo que concierne a la vacunación en nuestro país. ¿Cómo está apoyando Coca-Cola? ¿Cuáles son los proyectos que se están desarrollando? Bueno, desde el inicio de la pandemia, en el año 2020, venimos desarrollando una estrategia muy concreta en torno a cómo pensamos nuestro rol desde la compañía, acompañando a la comunidad en todo lo más necesario. Ya desde el inicio con las bollas populares, luego trabajando con el personal de Blasco para proveer estos insumos. Y ya cuando entramos en el año 2021 al estadio del plan de vacunación, nos planteamos, bueno, que es completamente lo que necesita el sector público para poder llegar realmente a quienes nos llevan a la vacuna. Y es así que, gracias a fondos de la Fundación Coca-Cola y con el apoyo de dos grandes organizaciones muy importantes en Paraguay, que son el Pacto Global y la Cruz Roja Paraguaya, hemos diseñado con un equipo técnico muy valioso, conformado por el Ministerio de Salud y el Programa Ampliado de Inmunizaciones, un plan que consistió en dos componentes muy importantes. En primer lugar, el posicionamiento y sobre todo el alcance masivo del medio de comunicación de la campaña vacunante, la campaña nacional de comunicación, para llegar realmente a todas las plataformas y con el mensaje clave a cada ciudadano que responde al país. Y por otro lado, el trabajo en terreno de las brigadas del Programa Ampliado de Inmunizaciones, conjuntamente coordinadas con la Cruz Roja Paraguaya, para proveer de móviles, de tabletas, con conexión a internet, de formularios de consentimiento, de carnets de vacunación, para llegar a quienes no llegan a la vacuna. Esto es muy importante porque también nos permite entender el impacto que puede tener el Plan Nacional de Vacunación en la ciudadanía. Es muy interesante ver que ya estamos a dos años de inicio de la pandemia, cómo nos ha transformado profundamente. Y sobre todo, cómo pensamos nuestro rol desde las empresas, desde el sector privado, cómo ponemos nuestra expertise a disposición de todos los sectores. Para nosotros ha sido una experiencia muy interesante trabajar con el sector público, con la sociedad civil en el diseño de este plan. Y ahí, bueno, están los frutos. Podemos ver también en imágenes un poco el acompañamiento de los sectores en donde lo que nosotros buscamos principalmente es brindar herramientas para que el impacto se pueda triplicar. Bueno, un trabajo, como lo decías, en conjunto, el sector privado, el sector público, nosotros como comunicadores, insistir en la gente, decir, vacúnense, ¿no? Y veíamos también la situación, ¿no? Quizás algunas personas no es que no querían acceder a la vacunación, sino que no tenían manera de hacerlo por un montón de factores. Este proceso de vacunación casa en casa como fue un gran desafío, me imagino. Absolutamente, y en primer lugar, siempre es importante ponernos a disposición para entender cuáles son las necesidades concretas del momento. En ese preciso momento el ministerio había manifestado, bueno, nosotros necesitamos móviles, necesitamos poder llegar con las brigadas y que puedan llegar a caminos de tierra, a lugares recónditos de todo el país, en donde realmente se dificultaba un poco el traslado de las brigadas. Parece algo muy simple, pero realmente un móvil que pueda transportar a las brigadas, que esté funcionando durante cierta cantidad de meses, permanentemente, todos los días, hace una diferencia demasiado grande para aquellos quienes no pueden llegar a los centros de vacunación. Entonces, ese trabajo y esa experiencia que se construyó conjuntamente con el PAI y con la Cruz Roja Paraguaya nos permitió llegar a cada rincón del país, a personas que no tenían la posibilidad de acercarse a los centros más masivos, y es otra experiencia que nos brinda que también, bueno, las personas desean vacunarse, estaban ahí en sus casas esperando eso lo que pudimos lograr. Y es súper importante cómo se vio complementado también con el acompañamiento de comunicación, en donde lo que hicimos fue empatizar que el mensaje principal es la barrera, la vacuna es la principal barrera contra el virus. Seguimos buscando ese mensaje clave. Realmente no hemos dicho adiós a la pandemia en absoluto todavía, y creo por eso también, Solán, que este rol que tenemos como comunicadores, desde tu lugar, desde el mío, desde quienes nos están viendo, es demasiado importante que no bajemos los brazos en seguir transmitiendo ese mensaje. Totalmente. Hablábamos de un número bastante interesante de personas que accedieron a la vacunación en el acompañamiento que ustedes tienen. ¿Tienen algún número, una estadística? Bueno, el doctor Castro mismo lo empatizó en el recorrido que estuvo haciendo con nosotros, acompañando, y la verdad es que en colaboración y gracias a los insumos que fueron puestos, gracias a los fondos de la Fundación Coca-Cola, acá estamos hablando de más de 200 mil dólares que fueron distribuidos entre la campaña de comunicación y entre el acompañamiento y los insumos para, bueno, brindar a las brigadas. El doctor Castro decía esto en una entrevista que justamente nosotros habíamos compartido en nuestro sitio corporativo, que gracias a todas estas herramientas y insumos brindados, ellos, a través del Ministerio de Salud y del Programa Ampliado de Inmunizaciones, habían logrado un objetivo de llegar a un público regional de unas 300 mil personas que ellos ya tenían mapeado previamente. Entonces es muy importante entender también cómo funciona cuando desde el sector privado nos planteamos el impacto que podemos tener, el rol que podemos tener en estos procesos tan coyunturales y cómo el recurso que nosotros podemos brindar bien utilizado puede marcar realmente una diferencia, Soraya. Totalmente. Felicitaciones a todo el equipo, en tu nombre a todo el equipo detrás de este gran trabajo, insistir a la gente que nos está viendo acceder a los puestos de vacunación disponibles, que los trabajos en ese sentido no paren. Esta es una lucha que finalmente nos involucra a todos, nada tiene que ver el sector privado, público, en fin, es un trabajo que tenemos que hacer todos también como sociedad. Así que, felicitaciones y por supuesto seguiremos seguramente en contacto. Muchísimas gracias.